En la vía que conduce la Lizama a San Alberto, la Policía Nacional de la Seccional de Tránsito y Transporte logra la incontuación de más de 25 mil kilogramos de estupefaciente entre clorhidrato de cocaína y base de coca. Este estupefaciente fue hallado dentro del tanque de un automóvil. Así lo dio a conocer el Coronel Ivandarío Santa María Montoya, comandante del Departamento de Policía de Santander. En la vía que conduce la Lizama a San Alberto, Cesar, en un puesto de control realizado por nuestras unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Santander, se logra la incautación de 25 kilogramos de estupefaciente entre clorhidrato de cocaína y base de coca. Este estupefaciente se encontraba encaletado al interior de un tanque de combustible de un automotor mediante la modalidad de ocultamiento con 7.5 kilogramos de base de coca. Igualmente fue hallado al interior de la cojinería y las puertas de un vehículo tipo automóvil 18 kilos de clorhidrato de cocaína. Este estupefaciente tendría como destino la ciudad de Medellín y el distrito de Barranca Bermeja, donde fueron capturadas cuatro personas y se da la prevención de una menor de 15 años. Como resultado de estas dos importantes incautaciones, fueron capturadas cuatro personas. Se da la aprehensión de una menor de 15 años, así como la inmovilización del vehículo y la motocicleta. Las personas y elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación y porte estupefaciente. Luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de la República les dicta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. La menor de 15 años fue puesta a disposición de la respectiva autoridad de menores para el restablecimiento de sus derechos. De inmediato estas personas son capturadas, la menor de edad aprendida. De la misma forma, el vehículo inmovilizado y demás elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte estupefaciente a la espera de que un juez resuelva la situación judicial.